Atlanta United está apostando ya para el próximo año, tiene dinero, tiene cupos para contratar jugadores DP, o sea los de más alto salario, tiene tres cupos en este momento, si ustedes miran durante la semana aquí bueno la vez que la MLS tiene un tope salarial, tiene una forma de negociaciones muy extrañas y ha hecho canjes con algunos otros equipos y en este momento hasta para el draft de jugadores Atlanta United tiene buenas posiciones, puede contratar a jugadores de más alto nivel en comparación con otros y yo quiero pensar bien de Carlos Bocanegra en este momento, quiero pensar que como aquí no hay ascenso y descenso y viene de seis años, de hecho le preguntaron, vea la rueda de prensa estuvo hermosa fue en eso, no recuerdo quién, lástima que Pepe no esté, pero le preguntaron directamente, usted no va a renunciar, o sea usted va a seguir en el equipo el próximo año, o sea si se la preguntaron, de frente y él dijo que esa decisión no era de él, o sea que si va a seguir, o sea que él no está pensando en renunciar, no se le pudo preguntar porque quería preguntarle cuál era el balance de él, o sea si iba a seguir el próximo año, cuál era su balance como directivo, o sea intuyo que bueno porque, entonces quiero pensar bien de Carlos Bocanegra, ya sé que va a seguir el próximo año y quiero pensar que el hombre no está contratando nada, no está haciendo gasto de jugadores, se está negociando porque el próximo año viene la bomba.